En una granja en el sur de Inglaterra, las vacas lecheras de Alan Bristow están pasando el crudo y lujo envidiable. En vez del frío piso de concreto, cada establo está equipado con una cama de agua. Bristow, ex titular de los helicópteros Bristow, la mayor aerolínea de helicópteros del mundo, diseñó las exóticas camas de agua luego de decidir que los 65.000 dólares que gastaba por año en paja podrían tener un destino mucho mejor. También afirmó que su sistema es mucho más higiénico porque impide el crecimiento de bacterias en la paja. Las camas también son más cómodas para las vacas que en invierno suelen lastimarse las rodillas en los pisos cubiertos con pasta. Cuando Bristow reveló su último invento en una feria agrícola en Ámsterdam, de inmediato se vio inundado de pedidos de todo el mundo, inclusive Canadá, Estados Unidos y Corea. En septiembre, por esta idea ganó el premio del Duque de Edimburgo en la Feria Europea de Lácteos en Gran Bretaña por la mayor contribución a la industria en 1996.